Y que onda amigos, bienvenidos sean a un capítulo nuevo de Vinchuelame el Custom, en esta ocasión vamos a hacer la review de este videojuego que se llama Hot Wheels Unleashed estamos jugando en Playstation 4 y bueno al inicio del juego te regalan 3 cochecitos, tenemos este 71 el camino, que pues la verdad es que no me gusta el coche, pero bueno, tenemos este Super Charge, que pues es de fantasía, pero la verdad es que no es un coche feo, lo que si son feos las son las llantas y tenemos este de Time a Taxi, este pues es una mezcla rara entre como que un Datsun, un Sur, un Taxi, no sé está bastante curioso, entonces vamos a elegir por pues este coche, vamos a darle pues vamos a darle difícil, unidad, vamos a ponerle pues internacional y bien, en lo que carga, pues que les parece esta dinámica en los videos, en el canal más bien es creo que la tercera vez que traigo algo de un videojuego pero esta es la primera vez que traemos algo de Hot Wheels entonces bueno, se me hace algo bastante interesante y al parecer va a tardar un buen en cargar porque lleva 23% 24% bueno, ahorita lo que carga regresamos y bueno, ya estamos aquí, ya de vuelta entonces vamos a presionar de continuar y bueno, este es nuestro cochecito algo que si no me gustó y eso lo vimos desde el trailer es que no me no trae detalles el carro, entonces es algo que yo esperaría pero bueno ok, en cuanto a su unido la verdad es que suena bastante bien ay, está bastante sensible ah, caray, que hice ah, ok, L2 es como cambio la vista esto no se para que es ok, con L1 y no, que averiguo como cambiar ah, si, 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 si ok, la verdad es que está medio extraño manejar por lo menos ahorita madre de santísima voy chocando con todo bueno, gráficamente y visualmente el juego está súper bien si, ya déjenme jugar y bueno, vamos en onceavo pero hasta ahorita el juego me está buscando hasta no se que no, va a decir cuál te la ve ah, sí, sí, sí ok, ya nos los vamos a uno ah, no, a dos no, a tres quítense perro Bueno, tal vez en difícil sí estaba muy difícil Ok, sí, sí, sí Tal vez este coche no es el mejor Y algo que no me está gustando es que llevamos una vuelta Digo, la primera carrera y vamos a quedar ni siquiera en los primeros lugares Pero no hay problema Ahorita, ahorita Esta es la primera imagen que tenemos de este juego de Hot Wheels La verdad es que ya tenía mucho que... Que no salía un juego de Hot Wheels, me llévala Volteate, desgraciado Bueno, había un juego de... De teléfono que es, creo que el ID y hay otro No recuerdo, pero hay uno que... Es una ridiculeza el juego, la verdad no hace nada El coche da vueltas solo y lo único que tiene es que hacer es el acelerador Y hay otro por ahí que... No queda desde ahí Ahí no me acuerdo, pero está... Está bueno Pero pues no había salido uno así Yo recuerdo el primer juego que tenía de Hot Wheels Era en el PS1 Que era el Turbo Racing Ese donde salía una canción de Metallica Ya saben La de Charizard 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 Ya saben Esa canción Muy buena Muy buen juego La verdad Vamos a quedar en quinto ¿Cómo es posible? Dale Bendigo cochecito No hay problema No hay problema Yo así doy las vueltas Hijo de azul La de Charizard La de Charizard No hay problema El de Charizard Muy bueno Tenemos Turbo Con este coche que elegimos La verdad Si creo que no es el mejor Saber. Pero No importa No importa Vamos a quedar en un pésimo lugar Pésimo ay no manches que nos ganó esa cosa tan fea bueno, no importa vamos a darle a continuar una que sigue, nos recuperamos una que sigue, principiante que vergonzoso ah mira nos ganaron nos dieron una caja surprise vamos a darle a que si ya tenemos multijugador ok, que tenemos aquí en el sótano bueno como no tenemos playstation 5 pues los tiempos de carga son un poco lentos o sea que si ustedes tienen playstation 4 o xbox pues tardará algo así como no sé, si se tarda pensé que iba a ser más rápido ahí está, a ver bueno, a ver ya cargó, ya cargó vamos a ver que tenemos por aquí tenemos decoración 9 que es esto ah, esto es como que determinados ok muro 1 ah caray oh no manchen en serio tenemos esto oh, esto se ve se ve fresa eh, se ve fresa bastante prometedor que exactamente no sé que que podemos hacer en este cuarto pero esperen llegó un mensaje ah, no importa no, no, no eh, bueno tenemos algunos bloqueados pero vamos a ver si podemos eh pues nomás por cambiarlo es que este está bonito la verdad no se le puede cambiar el color columna 1 ah este vamos a ponerle este este no sé, creo que ya ah, aquí está el color ok oh bueno, a mí me gusta el morado vamos a ponerlo de color morado se ve chistoso oh, este sí se ve muy bien, muy bien vamos a muro 2 les diría que otra vez este pero se va a ver o bueno ya sí, ya sí, ya sí eh vamos a elegir también morado sí, sí, sí ya sé que ya sé que es lo que quiero hacer ustedes columna 3 vamos a poner este en verde así que verde a ver quiero un verde chillón este, este jojo muro 4 exacto vamos a elegir este otra vez ahí está y el techo techo pues no sé no, esto creo que ya es too much no bueno, pero habría juego oh, sí, sí, sí ay, 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 hasta cocina ah, no te manches no manches bueno, no los voy a entretener aquí quiere salir de la sótana sí, vamos a ver que sí eh, no los quiero entretener aquí para que vean cómo decoro mi casa de Hot Wheels entonces, bueno vamos a cambiar vamos a ver a mi colección eh dónde están las cajitas tienda a ver, qué hay en tienda caja sorpresa no me alcanza para nada ofertas limitadas vamos a ver que hay en ofertas limitadas un t-shirt a truck la verdad es que este coche se me hace horrible perdón, Hot Wheels pero se me hace horrible este es el Roger Dodger se me hace bonito 24 Hours ah, este está este está bonito la neta eh este no soy fan pero ok, ok y Door Charger Daytona bueno, ¿a quién no le gusta Daytona? se me hace un coche muy 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 curioso, ¿no? ¿dónde tengo mi colección? pero según yo tengo otra caja, ¿no? aquí están mis cajas sorpresas vamos a abrirla a ver ¿qué nos toca? ¿cómo dios? ah hay que mantenerlo presionado y a ver ¿qué nos toca? sé que se puede salir algún coche repetido ok bueno la verdad es que esta cosa pues como ¿por qué? pero bueno eh vamos a ver eh Hot Wheels City Rumble que me imagino oh no cinco monstruos terroríficos siempre eran el pánico son granjeros Hot Wheels City ¿qué? fuerzan a conductores prevenidos a enfrentar desafíos diabólicos solo para poder seguir conociendo y nadie puede derrotarlos wajajajaja ayúdanos a restaurar el orden claro que si escuchamos que eres genial al volante bueno pues dos dos se llaman a sí mismo jefes pero no tendrás problema en encontrarlos son enormes buena suerte ok bueno nos desea conocerte Hot Wheels vamos a hacer unas carretas antes de que pase más tiempo porque si no van a ser media hora de nada ¿verdad? entonces no eso no quiero eso no quiero amigos perdón por haberme tardado un poquito en subir este video pero lo más probable es que ustedes ya hayan visto algo ¿no? ok bueno vamos a jugar aquí en el sótano o tengo curiosidad si el sótano va a ser con la temática que yo ya escogí con esos colores o o ya es predefinido del juego yo me imagino que es la la segunda ¿verdad? no 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 tengo idea pero estaría muy padre que ofrece pues ofrecen nuestro sótano o si es nuestro sótano es un punto muy bonito ¿eh? muy bien Hot Wheels muy bien te la rifaste te la rifaste muy bien vamos a ver vamos a darle continuar vamos a ver cómo nos va con este coche tiene las llantas de ID porque es un ID entonces me imagino que tiene un boost estilo GTA entonces no sé bueno si tiene no supe cómo actuar y bueno aquí este juego es muy importante el 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 ay 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 estoy viendo que es la forma de conseguir el el turbo ay cani para dónde ah para acá para acá para acá ok bueno el coche que tenemos pues la verdad es que yo pensé que iba a estar más galleta pero pues no la verdad es que creo que está bastante bastante lentón pero la verdad es que creo que lo voy a tener que bajar la dificultad amigos así es así es yo lo sé me pregunto dónde se debe bajar lo siento quería verificar que todavía era el truco prendido porque se debe estar media hora hablando un momento no manchen amigos está imposible esto pero está humillando este juego pero durísimo está muy difícil a ver hay forma de cambiarle la dificultad vibración imagen sonido opciones del juego no al parecer no bueno vamos a dejarla digo ok espérate está muy muy difícil difícil está muy difícil la verdad es que la inteligencia del juego yo pensé que iba a estar más leve porque era un juego para mí menos pero no ya me estoy dando cuenta que no no es que no no chocando tanto así que ustedes digan es que va chocando la chula no no bueno ahorita chocando chocando tal vez hay que usar más el turbo pero pues es que esta pista no tiene tantas rectas como usar tanto turbo y bueno si tiene música pero pues no la tengo por por copyright no chale nos fue re feo que vergüenza a ver no si no manches ya le puse normal vean ni si quiera a ver vamos a utilizar otro coche puta madre esa cosa aquí pues a ver vamos a elegir este se supone que este coche pues está más balanceado que el taxi pero bueno y a mi me da la apariencia de que ese coche pues debería ser rápido pero por alguna razón la opción viene es lovely pero bueno imagino que hay otros coches mucho más rápidos sé que hay super treasure runs y bueno vamos a estar subiendo según la reacción de ustedes principalmente si si que les gusta bastante este este video pues bueno vas a seguir sacando más más capítulos de entrada va a haber por lo menos dos o tres capítulos y llovea y bueno comenzamos ahora sí en intermedio porque el difícil está muy extremo ahora sí perros que aceleran ellos más rápido alguien explícame bien negocio bueno ahora por lo menos vamos pegaditos no vamos pegaditos quítense quítense perros ahora mí uy creo que hay que abusar del turbo aquí me imagino que conforme vayas teniendo tres coches se puede comer a ver los que tenemos son una bilipapa con ruedas ahí perdón ya no quítate maldito punche que chico vamos a dar la vuelta como así es amigos así es como soy yo me están conociendo oigan y que crimen ya casi alcanzamos 300 suscriptores me lleva ala voy a ir también digo porquería no sé qué pasa pero hace rato no he chocado tanta no hay forma de cambiar la 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 bueno si hay forma o que la al parecer pues nomás tenemos una cámara entonces nos tenemos que aguantar no ya va a acabar la carrera no manchela me voy a terminar poniéndole en fase no monica me lleva no manchela a ver no 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 esta es la buena esta es la buena algo que a mí me hubiera gustado hatwills es que hubieras detallado los faros eso se te reclama y no entonces cuando puedas aquí es gratis no no gratis no porque hay que pagarme pero pero pues es algo que todo el mundo nos gusta en hatwills que nos detallen y eso que vengan tal cual del booster pues mmmm yo entiendo que lo que quisieron hacer es que pues sea como tu coche realmente lo tienes sino que sea diferente pero el juego está muy entretenido la verdad es que hay que vamos aquí un rato y no me estoy divirtiendo por ah ya tiene muchísimos que no puedo ver estos equipos hay quítate ahorita si lo alcanzo si lo alcanzo me canso me canso me canso con el turbo peje mmm 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 ya cortamos oigan mi coche de adelante que caro es eh una porra mmm mmm después un mustang ay si ok 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 ya casi lo alcanzo ya casi lo alcanzo al parecer hay más de 10 mil dólares en el motor de ese hatwills estamos a punto de ganarle no no puede ser no no solo queda una curva no nunca jajaja jajaja bueno segundo lugar segundo lugar no estuvo tan mal ehh y bueno amigos lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy ehh este es el capítulo 1 ehh vamos a seguir subiendo pues videos de este juego al canal yo sé que no es de videojuegos pero bueno al ser de hatwills pues pensé que les gustaría ver mucho más contenido de este entonces bueno si es así déjenme su comentario que les parece ustedes lo tienen si lo tienen pues déjenme su nombre de usuario de playstation y podemos jugar juntos si ustedes desean lo van a comprar no lo van a comprar que les parecen estas primeras impresiones que yo tengo del videojuego y nos vemos hasta la próxima adiós adiós